bien lo que estáis viendo que todo se puede mover y lo tenemos pues por aquí vamos a ir bajando lo que es mi voz también en esta posición y lo que estáis viendo es el mismo plugin exactamente el mismo plugin pero que puedes abrir las instancias que te dé la gana y uno lo tengo con mi voz este de aquí y el que está un poco más abajo es lo que se está reproduciendo por ejemplo en vlc o en el reproductor que más os guste que tengáis en el escritorio y bien nos vemos después de la entradilla porque hoy toca ver lo que he conseguido hacer con 9 s en estos precisos instantes con apenas 5 plugins que personalmente son los que más me han gustado así que nos vemos después de la entradilla y ¡Suscríbete al canal! Pues vamos ya a entrar enseguida en materia, lo tengo apuntado porque ya me conocéis, soy muy propenso a divagar y vamos a entrar enseguida en la primera, voy a seguir además un listado porque como me lo salte se va a quedar alguna en el tintero y tendré que volver a repetir el vídeo. De hecho esta es la segunda vez que repito este vídeo, pero por otros temas también. Vamos primero a lo que hay que ir, vamos a ir por el principio y lo que sí que voy a hacer es, vamos a ver, el waveform de momento lo voy a dejar quitado para que no se nos ponga el movimiento, o sea, el movimiento de ondas este respecto al audio que le hayamos asignado nos moleste. Y ya digo, vamos a ir un poquito más para atrás y lo que tenéis que hacer primero, que no se me olvide ni a mí. OBS tiene que estar totalmente apagado mientras dure el proceso de instalación de plugins y no lo digo yo, lo he leído para sacar varias, digamos, informaciones de conjunto y una premisa es no lo hagáis con el OBS en marcha. No sé si puede pasar algo, os carguéis OBS supongo que no, pero me imagino que no os va a tomar ese complemento en este mismo instante. Por lo que decía el comentario, intuyo, intuyo que es esto, que no se os va a cargar el complemento. Como os decía, vamos a seguir un orden no preestablecido, pero que me ha quedado aquí en este escrito, que además me lo he hecho muy bien, con impresora y todo, para no perderme. Hay que ir, una vez estáis en la página de OBS Studio, la oficial, Open Broadcaster Software, pues nos vamos a los foros. Forum. Aquí, plugins. Y aquí, pues ya podéis ver que de entrada tenemos un top resource, un top de, supongo que de más descargas, no lo sé, resource para mí pues sería descargas, ya que resource es fuente, pues refuentes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y aquí tenemos la primera que nos ocupa, que es Move, que es la primera que me he puesto aquí. Ya digo, no he seguido un orden preestablecido, es tal como me las iba instalando, pues así me fui apuntando todos estos comentarios. Aquí vamos a seguirlo. Pues nos vamos aquí a Move. Aquí en Move ya nos dice que es de Exeldro, y lo nombro porque es uno de los programadores que parece ser que tiene bastantes complementos, digamos, publicados aquí en este foro. Aquí ya te da una visión con un vídeo, con un vídeo de YouTube de lo que se puede hacer con Move. Me lo he visto, evidentemente. Aquí, pues, pasando esta página en español, pues os dirá un montón de cosas. Está muy completo, como podéis decir, el Move o el Move. Y no es solamente una transición, es que ya os lo explica por aquí. Y hace muchísimas más cosas, hace muchísimas más cosas, no solamente, ya digo, también está como complemento de, creo, si no lo he mirado mal, pero nada más tenéis que traducirlo por aquí, de un complemento que se añade a las fuentes que tengáis en esa escena. ¿Cómo se baja? Bien clarito, Download, Move Transición para Linux, que es el que a mí me interesa, Download, no voy a hacerlo porque ya lo tengo. Estoy simulando todo para que os quede bien clarito. Por lo tanto, como ya lo tengo, nos vamos aquí a Carpeta Personal, la vamos a poner un poquito más en medio. Siempre que miro hacia allá es porque me estoy monitorizando con OBS. Y esto me da pie para deciros una cosa, si tenéis un solo monitor, digo la frase, caca de la vaca, porque me parece que con un solo monitor se os va a amontonar el escritorio, más el OBS, más todo lo que pretendáis hacer. Porque yo todos los efectos los hago desde mi monitor secundario con OBS, por eso estoy mirando en esa dirección que estoy señalando ahora, porque está a la derecha el monitor secundario. Bien, he hecho esto inciso. Como veis ya tengo en ver, que estoy en un Linux MinXFCE, mostrar los archivos ocultos. Entonces, ya lo tenemos, por aquí sale mi foto de la pipa, lógico, para eso soy Sedega. Tenemos que ir primero a descargas. Esto ya me lo voy a cargar, porque tengo pruebas de antes y como veis siempre voy dejando la basura y los residuos por en medio. Y ya tengo bajadas, pues varias de las que vamos a comentar. ¿Y qué estamos hablando? Pues de Move. Ya la hemos descargado y resulta que está en formato zip. Muy bien, pues lo descomprimo, lo extraigo aquí. Ya lo tengo. Doble clic en Move y resulta que me aparecen dos archivos más comprimidos. 20.04. ¿Tienes Ubuntu basadas en 20.04? Esa es la tuya. La mía es esta, la 22.04. Por lo tanto, como esta no me interesa, me la cargo, me quedo con 22.04. Si ya digo, si estás trabajando con Ubuntu y derivadas más antiguas, en 2020, pues es la otra que me acabo de cargar. ¿Qué hago? Extraer aquí. Y este es el fichero que me interesa. Aquí están los binarios, parece ser, o al menos eso da a entender. Y aquí efectos, locales y una serie de cosas más que tenemos aquí totalmente agrupadas. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Pues le voy a decir a mí lo que sería en mi home. Pues le digo abrir en ventana nueva. Ahora sí que tengo que ir al punto bar. Porque en el punto bar, según ya lo tengo ya totalmente aprendido a la lección varias veces, tenemos que ir a este archivo. Por eso le hemos dicho al navegador, aquí al navegador de ficheros, mira, lo voy a decir así ya para que nos entendamos todos, que me enseñe todos los ficheros y carpetas ocultos. Doble clic aquí, nos aparece app, doble clic y ya nos aparece con punto object project, etc. Nos tenemos que ir a config. En config a OBS Studio otra vez. Y esta plugin, esta carpeta la cree manualmente así. Crear una carpeta y te vas a llamar plugins. Porque hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es haciéndolo en plan terminal. Pero yo prefiero mostrarlo en plan gráfico. Plan terminal, mkdir, o sea, se puede hacer una serie de comandos. Los que estáis más enterados que yo en temas de terminal, pues esta sería vuestra manera de hacerlo. Pero yo aquí voy a explicarlo en modo gráfico. Para que lo vean, pues, las personas que como yo, pues estemos, aún este mundillo, pues, un poquito pegados. Para entendernos, sin ánimo de ofender, como es lógico. Y aquí en plugins, que ya tengo las otras, pues, es sencillamente agarrar move transition y dejarlo caer aquí. Y una vez lo has dejado caer aquí, ya podrías arrancar OBS para comprobarlo. Y ya lo tengo por varios sitios. Mover, mover, está. Veis, te aparece por aquí en añadir. Ya hay una serie, ya hay una serie de transiciones que venían por sistema y me aparece por aquí. Pero como bien dice, como bien dice aquí en bichuleta, resulta que move también añade filtros en el módulo de fuentes. Por el tanto, estoy en el módulo fuentes de la escena escritorio. Vamos a ver si, por ejemplo, en captura de pantalla, nos vamos a ir a filtros. Nos aparece algo. Esto de 3D Effect es una prueba que he hecho antes y la voy a aprovechar para quitar. Y vamos a ir a ver si encontramos, aquí lo tenéis, mover acción, mover anular transición, mover fuente, mover valor. Hasta aparecen todos estos filtros de efecto de una fuente dada. Lo tenéis, que lo tengáis, pues por ejemplo, el tema clarito. No voy a probar ninguna, no voy a probar ninguna, precisamente porque a mí me interesaba como transición, mover. Y mover, pues lo habéis visto ya desde hace ya 3 vídeos, que ya logré instalarla en vídeos anteriores. Ya incluso creo que lo había tenido en Debian 12. Pues nada, esto sería como transición, pues mover. Mover. Y si tuviese más escenas con otras virguerías de cambio de, digamos, de girada a la webcam, o el no sé qué, no sé cuántos puestos así o asá, pues ya lo tendríamos. Con lo tanto, mover lo doy por hecho. Y nos vamos ya a esta de aquí, que he desactivado antes. Waveform. 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 Y voy a quitarla de aquí. Y como veis, pues ya la tenemos en el escritorio. Y no sé dónde nos va a molestar ahora el haber activado otra vez el Waveform. Pero como vamos a hablar de ella, pues aquí la tenéis. Y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a nuestro navegador, volvemos hacia atrás. Y resulta que el Waveform también lo tenemos en TopResource. Waveform. También la tenemos para Windows, para Mac, para Linux, MacOS, mejor dicho, y Linux. Vamos a darle aquí. Y aquí, ¿qué nos manda? Nos manda, pues a un GitHub y nos dice varias maneras de instalarlo. Para Windows, para Linux, para MacOS. Y aquí en Assets, pues a mí me dio por descargarlo por aquí, la versión esta de Ubuntu. Y es esto de aquí. Y vamos a ver si lo hacemos más pequeño. En Descargas es esta. Y lo puedes instalar como un paquete con Gdebi. Y se te instalará y ya te irá a parar a su sitio. ¿No quieres complicarte la vida con Gdebi? No pasa nada. Volvemos otra vez aquí a nuestro Release. Bueno, en ese caso hemos dicho que estamos trabajando con Waveform. Release es esta zona de esta página. Y hay una manera, como he dicho, bastante más sencilla de instalarlo. Le damos a click for instructions. Y aquí te dice, es utilizar este comando. Lo copiáis. Lo, vamos a ver, está aquí la terminal o consola. Como dice aquí, consola o terminal de. Y le daríais a pegar. Y os haría exactamente lo mismo. Supongo que esta sería la mejor opción, que creo que es la que utilice yo, al tener OBS 29.1.3 de Flatpak también. No voy a hacerlo porque, como habéis visto, pues Waveform ya está instalada. Ahora nos vamos aquí. ¿Y qué podemos hacer con Waveform Visualizer? Pues, como veis, ya nos aparece aquí arriba. Nos podemos ir a propiedades. Y en propiedades podemos cambiar la fuente. En este caso, el audio de escritorio, unos óvulos, ninguna fuente. MIG auxiliar, como os la tengo ahora. Matrix, no me preguntéis ahora lo que es. No sé si a lo mejor es una embolada mía de algo que metí yo. Pero como estoy seguro, pues aquí aparece un Matrix. ¿Qué más tenemos por aquí? Ocultar el gráfico cuando hay silencio. Me imagino que es esto. Sí, sería una opción normalizar el volumen. Con lo cual, ahora estamos normalizando a menos 3 decibelios, creo. Por lo tanto, lo voy a quitar. Yo ya lo tengo todo normalizado por el propio OBS. Display Mode, la curva. Las barras. ¿Qué más tenemos en Display Mode? Speed Bars. Estas son más, las he visto en más de algún display, de algún elemento físico, de algún amplificador. Level Meter. A ver si funciona. Esto es el Level Meter. Speed Level Meter. No sé, bueno, también con los trocitos. Esto sería el Speed. Y poca cosa más. Lo vamos a dejar en curvas. Aquí podemos ponerlo en escala de frecuencia logarítmica. Si lo quitamos, pues va de otra manera. Si lo ponemos, pues veis, como yo estoy acostumbrado a ver, por ejemplo, en unos gráficos de las Plugins Calve, por ejemplo, que hemos visto en Ardour. Mirror Frequency. Voy a meterlo, pero no sé exactamente lo que es. Mira, hace el espejo. Queda partido en medio. Radio Layout. Pues mira, también muy rara esta. Invertirla el radio. Como veis, aparecen más aquí mono estéreo. Se puede poner, como estoy en el micrófono, lo he dejado en mono. Tamaño. Window Hand. No voy a hacer pruebas aquí con Hand ahora. Temporal Smoothie. Ya veis que es súper confinable la gravedad. Me imagino que es Gravity. Si lo ponemos así, a ver. Cae más poco a poco porque hay menos gravedad, parece ser. Y también lleva interpolación. Y bueno, hasta que llegamos a los colores que son los que tengo ahora. Tengo el gradient. Pero puedes poner una línea. Puedes poner también... Aquí está. Sólido, que es como lo tenía antes. Y en color blanco, como lo teníamos al principio. Pero vamos a dejarlo ya ahora en gradient, que es como estaba. Y creo que hemos llegado al final de este plugin. Y aquí también hay un gradiente, o un radio de gradiente, que también podemos alterarlo. Como podéis ver. Me gustaba más como estaba al principio. Y siempre, pues, que aquí demasiado azul ahora. Bueno, vamos a dejarlo así. Aquí. Podemos dejarlo por defecto y ya está. Aquí cancelamos. Y con lo cual, pues, ya doy por vista. Y aquí lo estáis viendo en el minuto 18. Va a ser un vídeo muy largo. Y aquí sí que ya entramos en iTunes vertical. También en algún sitio, he visto que se le llama canvas. Es esto de aquí. Te simula un smartphone y puedes hacer formato vertical directamente. Puedes cambiarlo de sitio, como puedes ver aquí, o quitarlo. Y como veis, también tiene sus propias fuentes en vertical fuentes. Y si nos vamos a paneles, decirle vertical escenas y añadir escenas también por aquí. ¿Cómo lo tenemos esto? Pues, nos vamos a ir otra vez al principio de OBS. Voy a silenciar, con perdón, el Wayne por Visualizer. Porque no sé lo que nos va a alterar. Y nos vamos a ir ya de donde ha salido iTunes vertical. Pues, está el primero también. Y aquí, ¿cómo lo tenemos? Good to download. Y aquí, pues, ningún problema. Lo instalaréis directamente. ¿Veis cómo aquí pone canvas? Lo instalaréis directamente por, lo que sería, por Flatpad. Como hemos visto antes. Bueno, he hecho una pausa del vídeo porque me estaba llamando el gato. Y como veis, me quería fastidiar la grabación con sus maulliditos. A ver si lo llevo aquí. Mirad qué cachocola tiene. Un zorrillo de gato. Bueno, se está poniendo nerviosa. Otro pause. Pues, bueno, una vez el inciso del gato. Ya os lo ha enseñado. Vamos a seguir. Como había dicho, pues, no tenéis más problema. Y ya os va a quedar, ya digamos, os lo encontraréis cuando arranquéis OBS de nuevo. Por lo tanto, poco hay que mirar aquí. Eso sí, leeros bien en este foro todas las explicaciones del programador. Porque, ya digo, tiene muchas cosas más de las que yo, hasta el punto que, ya digo, da más grave un solo short, he podido hacer hasta ahora. ¿Qué nos queda? El 3D Effect. Madre mía, 21 minutos. 21 minutos de OBS. 3D Effect. 3D Effect. 3D Effect. Este lo tendré que buscar manualmente, dado que aquí en el buscador me he hecho un lío y no ha habido manera. Así que, por aquí al principio no estaba. Reply. Miraos muy bien este foro de OBS, porque hay más cosas. Mira, por ejemplo, DroidCam OBS Camera. Esto para el teléfono. Bueno, hablando de 3D Effect. Dejémonos lo de otros. Ya digo, miradlo vosotros, porque yo hay cosas que aquí no voy ni a entrar, porque no las tengo presentes ahora. 3D Effect. Aquí una ligera explicación. Muy configurable también. ¿Cómo se baja? Download. Y lo mismo. En Zip. Vamos a hacer esto más pequeño. Nos vamos a carpeta personal otra vez. Descargas. Esto ya me lo puedo cargar. Y el 3D Effect, pues lo mismo. Le daríais a Extraer. Yo voy a trabajar con 22, como os he dicho antes. Esta también es que manían Extraer en. En fin. Y esta es la carpeta que nos interesa. Esta es la ruta que nos interesa. VAR. App. OBS. Config. OBS Studio. Plugins. Y dejarla caer aquí. Esto os lo copiaré en la caja de comentarios. Y así, para que veáis la ruta completa donde se dejan caer estos complementos en la carpeta que no existía. La que creé yo manualmente. 3D Effect. Aquí estoy leyendo que es un filtro de efecto para las fuentes que tengamos. No es una transición. Sino es un vídeo efecto para las fuentes. Vamos a ver la pantalla, por ejemplo. En la pantalla vamos a irnos aquí. Y ya lo podemos poner directamente por filtros. Y aquí lo tenéis. Ok. Y que va a hacer esto. Precisamente voy a quitar OBS de aquí en medio. Lo voy a dejar aquí. Y nada más un... Una pequeña muestra aquí. Vamos a darle a rotación. Y mirad que acaba de hacer el escritorio. La webcam no. Porque no lo he metido en la fuente webcam. Lo he metido en la fuente escritorio. Pues... Oye. Es muy versátil. Porque ¿qué te permite? Es entrar ya en tu editor de vídeo preferido. Por ejemplo... Ahora no me acuerdo dónde he probado antes la otra rotación. A ver... Vamos a ir más rápido. Esta. Esta puedes darle un efecto final a lo que estás hablando del escritorio. Y por ejemplo, donde estoy ocupando yo ahora con la cámara. En el editor nada más tendrías que poner en esta zona unos títulos que vayan subiendo. Y que se acabe de ver en esta posición. Es un efecto que yo ya tenía en el editor de vídeo. Que mira por dónde me lo puedo ahorrar. Y ya encontrarme con este efecto y ir directamente a los títulos. Os dejo a vuestro libro albedrío para no alargar más el vídeo. Pues... Si os interesa este complemento. Seguir ahondando por aquí. Miraos de este usuario. Exeldro. Todas las explicaciones que hay en el foro de OBS. Porque ya digo. Es más de lo que os voy a enseñar yo ahora. Y con eso creo que tenemos ya el 3D efect mirado. Y nos faltaría nada más uno un poquito raro. Que es la recursión efect. Recursión efect. O efectos de recursión. Vamos a irnos a descargas. Porque ya lo tengo descargado. No obstante no me cuesta nada enseñaros que el recursión efect pues estaba un poquito más lejos. Creo que no tardé mucho en encontrarlo. Mirad. PyWire Audio Capture. High Desktop. Hay una serie de plugins que se me... Se me ponen los dientes largos la verdad. Pero que es que... Yo estoy metido con mi ardor y estoy perdiendo ahora mucha mano porque lo he vuelto a abandonar bastantes días. Aquí está recursión efect. Vamos a darle recursión efect. Download. Aquí ya estáis viendo. También es de ExcelDRAW. Vamos a descargarlo. Y como nos tiene acostumbrado este programador ExcelDRAW pues está... Lo tendréis que bajar en ZIP. Porque está en ZIP. Aquí ya no voy a entrar más. Solamente indicaros que hay estos dos vídeos por si queréis ahondar en el tema. Ya apagamos digamos el navegador. Nos vamos a aquí. Aquí y en recursión pues exactamente lo mismo. Este de Ubuntu también lo voy a quitar ya que no voy a trabajar ya más en él tampoco. Mejor pues tenerlo en el original ZIP. Que por cierto ya lo tengo salvado todo a buen recuerdo. Vaya. No lo voy a decir. Waveform. Ya lo tenemos. Recursión efect pues lo mismo. Extraer aquí. Y lo mismo extraer el que nos interesa. Que en mi caso es 22.04 de Ubuntu. Y esta. No os la vuelvo a repetirlo. Para que lo veáis todos por enésima vez. Sedega. Ventana nueva. Tienes que irte a VAR. A App. O Project. Config. OBS Studio. Plugins. Que es la que has creado o hemos creado. Y recursión. Dejarla caer aquí. Y si lo has hecho todo. De una sola atacada. Es cuando ahora ya. Pam. Arrancas. OBS. Y te lo encontrarías todo. ¿Qué me dice recursión efect? Es un efecto para algunas fuentes que tengamos. Por ejemplo. La cámara. Otro complemento para fuentes. Cuando he escrito esto. De digamos. Del tutorial. Que algún. Que también he seguido. No indica que lo puedas meter en las fuentes. No obstante. Si da tiempo. Que no. Que creo que no. Lo podemos mirar. Por ejemplo. Lo que voy a hacer. Que ya antes no me ha funcionado. Es irme. Aquí. Al busto completo. Aquí ya nos vuelve a arrancar. Los dos waveforms. ¿Por qué? Porque. Antes. Como habéis visto aquí. Antes tenía dos. Lo que pasa que me han quedado los dos ahora. En el micro. Y uno era el de audio del escritorio. No voy a entrar ya. Continuar con esto. Vamos a irnos por ejemplo. A la webcam. Nos vamos a ir a filtros. Que también lo podíamos haber hecho. Por la. Aquí abajo. En la base. Que lo estoy tapando yo. Creo que lo estoy tapando yo. Así que. Es igual. Nos vamos a ir por filtros. Nos vamos a ir. Recursión. Efect. Le decimos ok. Si no queremos cambiarlo de nombre. Y ahora. Vamos a ver. Si hace algo. Exacto. Aquí tenemos el efecto de recursividad. Podemos hacerlo muchísimo más lento. Vamos a meter 5 milisegundos. Que no se va a notar. Vamos a meter. Vamos a meterlo. Vamos a meterlo. Offset X4. En 5. Me he pasado. Voy a bajar el offset exit a 1. Y por lo tanto. Añades un movimiento siempre. Hacia. En este caso. La derecha. La derecha. Porque esta es mi mano derecha. Pero a la derecha de vuestra pantalla. Offset Y. Vamos a darle. Si le das a negativo. Sube para arriba. Si le damos a positivos. También se irá. Para abajo. Aquí puedes cambiar las escalas. Puedes cambiar la rotación. Y es lo que decíamos antes. Vamos a. Quitar offset. Bien. Invertido. O inversión. Pues es la persona a la que se va. A hacer puñetas. Ya la habéis visto. Vuelvemos a poner. Invertset en su sitio. Y aquí lo tenemos. Pues todo. En su sitio. Hay otra más de serie de parámetros. No automatic reset. No sé qué. Hay más cosas. Pero que. Dado que me he metido en más de los 30 minutos. Que yo quería poner. Quería ponerme de. Qué cosa más rara. Quería yo ponerme de. De tope. De hacer vídeos. Nada. Lo vamos a dejar aquí. Creo que con eso. Hemos visto todo. Recordad. Yo tengo instalado. El move. Waveform. Item vertical. Canvas. Lo de simulación. Para hacer shorts. 3D effects. Y Recursion effect. Que es este último. Amigas. Amigos. Creo que es todo por hoy. Vídeo ya larguito. Más de media hora. Tomáoslo con calma. Hasta pronto. Adiós. Ajá. Tres. Yeter.